Recuerda Madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca Pues muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Darkren y en el día de hoy os voy a traer el desafío de visitar distintos relojes que han salido pues el día de hoy jueves los desafíos de la semana número 8 de Fortnite Bien, hay que visitar distintos relojes en diferentes ubicaciones y el primero lo vamos a encontrar en Aldevuela Alegre es difícil caer de primeras así que es mejor coger materiales y subir con una escalera construirse una escalera os acercáis lo máximo posible y ya pues estaría contando este desafío la primera parte de este desafío porque las siguientes dos ubicaciones pues están muy lejos así que aquí tendréis el primero de los relojes el segundo reloj va a estar en Neo Picados es un reloj digamos holográfico ya que es futurista con la nueva update y solamente tenéis que venir aquí yo he cogido un boloncho bueno, intentar caer directamente aquí con el paracaídas desde el autobús y pues ya estaría la segunda parte de este desafío solamente es ir aquí y visitar este reloj el último de los relojes que nos queda por encontrar va a estar en Chiringuito Chatarra al norte de todo el mapa tenemos que romper o saltar estas vallas metálicas y pues acercarnos al reloj que va a estar ahí digamos en el suelo porque se había caído y va a estar en el suelo tirado medio roto entre escombros y pues este va a ser el último reloj que tenemos que encontrar para completar este desafío en total creo que nos dan 5 estrellas si no me equivoco serán 5 o 10 y pues este sería el desafío de encontrar localizaciones es el único que hay así que ya con esto estaría completado así que espero que os haya gustado chicos recuerda suscribirte para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo adiós recuerda que si te está gustando el contenido que estoy trayendo al canal te recomiendo que le cliques al botón de suscribirse al lado de mi nombre ya que obviamente necesitaré de todo vuestro apoyo para así motivarme más y traer más contenido dalcliniano al canal así que ya sabéis bitches suscribiros y darle a like gracias 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 Gracias.